Hola amigos de YouTube, de este canal, saludos a todos nuestros seguidores, gracias por suscribirse y el día de hoy pues vamos a presentar un par de temas musicales de una agrupación norteña propiamente del norte de Nicaragua, de nuestro Diamante de la Segovia, Estelí, una comunidad aledaña que se llama Miraflor, de ahí son originarios los tucanes de Miraflor, que a continuación los dejamos con este par de cancioncitas para que usted disfrute los talentos estelianos, así que saludos y no olvide suscribirse a nuestro canal para más videos musicales, nosotros tenemos muchos aquí con nuestros propios artistas, así que saludos desde Estelí, Nicaragua y quedan con los tucanes de Miraflor con dos temas musicales. se llama Moneda Sin Valor, aquí con los tucanes de Miraflor. ¡Qué sentimiento te impulso para dejarme! y que ganaste al destrozarme el corazón tanto te amé que por tu amor pensé en matarme lo que ironía de este mundo tan traidor ahora regresas con comor a provocarme yo te aconsejo se te olvide la intención porque un amor cuándo es sincero nunca miente te perdoné no me has pagado con monedas sin valor te perdoné una vez y lo volviste a ser y te burlaste siempre de mi corazón y te burlaste siempre de mi corazón ahora comprendo que por no vale nada eres moneda que ha quedado sin valor eres moneda que ha quedado sin valor no te aconsejo se te olvide la intención no te aconsejo se te olvide la intención tú me has pagado con monedas sin valor me has pagado con monedas sin valor me has pagado con monedas sin valor me perdoné una vez y lo volviste a ser y te burlaste siempre de mi corazón ahora comprendo que por no vale nada eres moneda que ha quedado sin valor moneda sin valor los alegres, los alegrísimos alegres de Terán pero bueno aquí están los cadetes de Linares una canción de los cadetes de Linares aquí en el acordeón y en el bajo cesto y la guitarra de los tucanes de Miraflor que se llama El Palomito queda con ustedes una palomita blanca de piquito colorado ayer yo la vi grande en las nubes de un guayamo burruco, burruco le cantaba el palomito burruco, burruco que volvieras un guayamo que volvieras un guayamo que volvieras un guayamo blanca palomita blanca palomita, bueno No el amor es atradero, yo aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera. Porruco, porruco, me plantaba el palomito, porruco, porruco, me volvieras un grito. En las cumbres de un vallado, muy lejos del palomar, se encontraba la paloma, llorando sin descansar. Porruco, porruco, me plantaba el palomito, porruco, porruco, que volvieras un grito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.